Música Toda la banda que se la pasa posteando en Facebook y en Twitter mejor salgan a la calle y hagan esténciles Los esténciles vengan conmigo Mientras llegas a un museo como este Acá estoy el sol Lo primero que tienes que hacer es conseguirte un esténcil que puedes hacerlo tú Hay un chorro de tutoriales en internet de cómo hacer un esténcil pero bueno, básicamente es hacer el recorte de lo que quieres que diga Puedes hacer de Willy Wonka de... ahí sí Todos los memes de internet Aquí la idea es que en vez de que estés en tu computadora alzando la voz mejor te salgas a la calle y alces la voz en la calle y dejes una marquilla porque necesitas pues aerosol y para guardar todo es bueno tener como una bolsa así como... fresona ¿no? para que no haya rompimiento ¡Gracias! 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 Mineos Ah mira aquí hay otro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!